Cuatro aviones procedentes de la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur, arribaron a la ciudad de Tijuana como parte del puente aéreo que implementan autoridades mexicanas a consecuencia del huracán Odile. Van a empezar a llegar aviones de la Fuerza Aérea transportando turistas que se encontraban en Los Cabos y en La Paz, y se está haciendo ese puente aéreo. Son aproximadamente 10 aviones de la Fuerza Aérea. Son 396 turistas, en su mayoría estadounidenses, los que ya han arribado a las instalaciones de la Base Aérea Militar número 12, donde personal del Consulado General de Estados Unidos apoya para recibirlos. El número está creciendo. Tenemos que reconocer el trabajo del general García Rincón y la Fuerza Aérea Mexicana, que hizo un trabajo extraordinario, muy rápido, muy punctual, ayudando a nuestros cociudadanos. Los turistas damnificados que han arribado a la ciudad han informado que la situación en Los Cabos es de descoordinación por parte de las autoridades locales. Se ven muchos negocios destrozados, postes caídos, gente sin luz, gente tratando de agarrar algo, de tomar, de comer. Tuvimos que figuraron a nosotros solos, porque no había ayuda, y luego las tiendas destruidas, la gente estaba entrando a las tiendas a robar. Fue muy buena la ayuda en que hayan ido por nosotros la Marina, pero las autoridades locales no se presentaron en ningún momento. Refieren que con el afán de salir de Los Cabos, los turistas comenzaron a concentrarse en el aeropuerto. No hay electricidad, nos llevaron un día a un albergue, no hay comida, no tienen suficiente comida, no hay cobijas, estaban esperando ayuda del DIF, no llega. Lo que pasa es que nosotros del albergue caminamos hasta el aeropuerto a ver qué iban a resolvernos, y ahí tuvimos la sorpresa de que ya estaba el ejército tratando de sacar al turista de ahí. Hicimos una línea de 40 personas a las 8 de la mañana, en el hotel que está enfrente del aeropuerto, y pues la gente sí estaba como peleando porque unos querían, pero los que llegaron primero fueron los... Con el apoyo del personal militar, los turistas están siendo llevados al aeropuerto de la ciudad de Tijuana o al cruce fronterizo de San Isidro. Se espera que en el transcurso de las horas, más aviones continúen su arribo con más turistas procedentes de Baja California Sur. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, UNI Radio Informa.